Estamos de vuelta televidentes, gracias por continuar con nosotros en el colegio ubicado en el sector en el corregimiento de Gramalote para ser más exactos, allí en el vecino municipio de Acermanuevo hay una indignación por parte de la comunidad, los padres de familia protestan porque van a cerrar las instalaciones de la sede educativa. Indignación en los padres de familia del corregimiento de Gramalote en el vecino municipio de Acermanuevo, la razón, la escuela a la cual sus hijos van a recibir educación, piensan cerrarla. Nosotros nos sentimos atropellados acá por el señor rector de la institución Santana de los Caballeros porque quiere trasladar a nuestros niños a otras escuelas muy lejos de acá, nos queda muy tras mano, sabiendo que aquí tenemos instalaciones donde los niños pueden estudiar. Y han estudiado y siempre hemos estudiado acá, yo tengo 45 años y esta estructura siempre ha estado y he estado en las mismas condiciones. Ahora tenemos aulas mucho mejores como las que podemos observar allá, que es de la sala de sistemas, que hacen reuniones y todo, como lo podemos constatar. En la parte de abajo hay dos aulas nuevas que también las puede utilizar para que nuestros niños estudien y él está empeñado en llevarse a nuestros niños de acá, cerrar nuestra escuela. Entonces la protesta es contra el señor rector que quiere dejar a la comunidad que esto es patrimonio de nosotros de aquí, de nuestro Gramalote. Pero, ¿qué razón aduce el rector? Él dice que nuestra escuela está en zona de alto riesgo, entonces es, pero ni un ingeniero, ni un especialista en estructura ha dado ningún dictamen de eso ni nada. Y entonces, si usted puede dar un enfoque en nuestras instalaciones, ahí podemos ver que no hay ninguna zona de riesgo acá. El alcalde dio el visto bueno para que allí se imparta clase. Con el señor alcalde, el señor alcalde ya ha venido en dos veces a este lugar y él mismo ha dicho que sí se, que es alto para enseñar. Llegamos a un acuerdo, vía telefónica, el señor alcalde y con el señor rector, de que los iba a dejar estudiando en esta aula aquí donde está el sistema, porque son 18 niños que tenemos acá. Razón por la cual los, claro, hay muchos más niños, sino que él los tiene matriculados en otras escuelas allá, con el afán de llegar a ser nuestra docente. Aquí hay bastantes niños, no sé ese señor porque quiere cerrar. Yo fui y le dije, vea, yo quiero entrar mi niño a Gramalote y como con una risita y burlona me dijo, pero es que yo no he dado la orden. Yo le dije, pero yo quiero que él entre ahí y me dijo, ah, usted quiere y se reía ahí. Entonces, como así, o sea, eso es como burlarse de uno. Yo llevo 12 años aquí en Anserma y siempre he oído, él quiere cerrar, no sé por qué. No sé en qué lo perjudica a él en que esta escuela no funcione. Y él es el que no quiere que la escuela funcione, pero yo digo que está, o sea, está mal. Él ahí tiene su área lleno, entonces, porque antes de mandar niños para acá, pero no, él quiere llevárselos todos para allá y cerrar acá. No tanto cerrar, sino que él está empeñado en tumbarla, no sé por qué. Lo que se le quiere hacer es que en realidad venga gente experta, profesional en las estructuras para que en realidad le dé un estudio claro a la escuela y no saquen el dictamen así como a la ligera. Decir que es que toca tumbar la escuela o cerrarla porque está en zona de alto riesgo, no. Creo que los problemas que la misma comunidad ve es que sí hay agrietamientos de paredes, pero son cosas que se pueden solucionar. La escuela como tal tiene buenas columnas, ya, que es una estructura que es demasiado vieja, porque incluso yo estudié acá y prácticamente a la escuela lo que le ha hecho es que se le han mejorado de pronto los pisos, se le hizo una cancha, pero estructuralmente tiene muy buenas columnas, tiene todo. Incluso no solamente los hijos de nosotros han estudiado acá, sino que también nuestros padres estudiaron acá. Ya es una escuela que lleva demasiados años, entonces la idea de esa no es que la tomen a la ligera y digan, vamos a cerrar, vamos a tumbar porque estamos en zona de riesgo, en cualquier momento recae una pared y mata a los niños o sucede algo, o alguna catástrofe. Entonces la idea no es esa. Es una escuela que prácticamente en vez de ir mejorando, sabiendo que la educación en este país ha mejorado, ha ido decayendo, cada día decae más. Entonces la idea no es esa, no queremos que la cierren ni nada por el estilo, antes es que la mejoren. Sumado a ello, a estas personas les preocupa el hecho de que el otro plantel está retirado y puede ser un verdadero peligro. Y quiere trasladar a nuestros niños a que pasen por zonas muy peligrosas. Hallaron a otra escuela que está menos, con más peligro todavía que esta, y él nos quiere cerrar nuestra escuela. De distancia aquí de donde está la zona veredad, prácticamente eso es un kilómetro, kilómetro y medio para algunos estudiantes o dos kilómetros. Entonces les queda demasiado retirado y que son niños que están entre la edad de los 5 a los 10 añitos. Un aguacero no tiene un sistema de transporte que sí que lo vamos a recorrer a su casa para allá, a la escuela donde lo vamos a trasladar. No, eso no está. Que se dice que está conversado para eso. Pero una cosa es conversar y otra cosa es ir al hecho que en realidad se van a hacer las cosas como tal. En caso de que se continúe con esta idea, los padres de familia realizarán una marcha pacífica en el municipio. Desde un principio debió pensarse en la instalación de semáforos en la vía al batallón. Luego de las obras, todo lo que ha ocasionado en la Comuna 7, el malestar de la comunidad, el tráfico que se torna muy pesado, así lo ha manifestado un veedor ciudadano. Con las obras de la doble calzada a la vía alterna que se está usando para descongestionar la Comuna 7, le faltó mejores acciones que permitieran darle más movilidad y de pronto evitar accidentes de tránsito. El problema de la movilidad fue el problema de balanificación. En el sector de Chiminangos debían haber instalado semáforos. En el sector de la salida de Santa María se debían haber instalado un semáforo y no haber hecho apropiación de la carrera tercera. La tercera con 21, haber hecho apropiación como lo hicieron para disposición de materiales y dejarnos este sector para que todo el flujo vehicular quede por la carrera quinta. Nosotros tenemos que haber dejado habilitada la 21 entre tercera y cuarta para que el flujo siguiera normalmente como se desarrollaba anteriormente. Eso es lo que se debió haber hecho en este sector. Esa es la problemática de la movilidad. Falta de dos semáforos simplemente y de haber organizado la movilidad, no haber utilizado la 21 entre tercera y cuarta para que se le diera una viabilidad al problema del flujo vehicular. Porque como vemos, la gente no está respetando el desvío, aunque hay una observación ahí que hay que hacerle a la oficina de tránsito, que colocaron desvío obligatorio de vehículos pesados. Entonces por eso la gente no hace caso, la gente de las motos y todo eso no hacen caso en el desvío que pusieron atrás de Ara. Esa es la realidad. Ahí hay que colocarle. Si es un desvío, es un desvío total. Y si se hace un desvío total, deben estar las autoridades de tránsito sancionando a quien incumpla esa orden. Entonces, esa es la realidad de los problemas que hay aquí en este sector. Para el veedor ciudadano faltó mejor planificación tanto de los interventores del proyecto como del municipio, pues esta es la comuna más extensa de la ciudad de Cartago. Vamos a pasar a otras informaciones. Lamentable suceso en el municipio de Alcalá. Un joven de tan solo 19 años de edad falleció en las últimas horas, de acuerdo a la información conocida por CNS Noticias. Lo que nos han manifestado es que sería por posible sobredosis lo que habría causado la muerte de este joven. Esta mañana fue hallado en Alcalá, norte del Valle, el cuerpo sin vida del joven de 19 años, quien al parecer murió por una sobredosis. De acuerdo con allegados al oxiso, se trata de Edrinson Steven López Valencia, quien en la noche del martes llegó a la vivienda localizada en la carrera tercera número 926 del barrio Las Palmas, en la localidad norte de Vallecaucana. Se acostó a dormir como de costumbre, pero en las horas de la mañana de este miércoles fue hallado sin vida. El joven, de quien se supo, residía en el vecino municipio de Quimbaya, Quindío. Acostumbraba también a pasar la noche en la residencia donde fue hallado localizada en la salida a esa localidad, pero jurisdicción de Alcalá. Las primeras versiones indican que su muerte se pudo haber originado por una sobredosis de alucinógenos. Hasta ahora es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En otras informaciones, se realizó la socialización de lo que serán las obras que, según se ha dicho, comenzarán en abril de la remodelación o mejoramiento del Parque de la Isleta. ¿Qué opinión merece esto al presidente del Consejo Municipal respecto a que si es una obra que realmente se necesita en Cartago y hace cuánto se requería? Se cumplió la socialización del proyecto que se ejecutará respecto a la recuperación de uno de los principales parques de la ciudad, el de la Isleta. ¿Qué opinión merece una obra de esta magnitud? Los cartagüeños hace mucho rato requerían un proyecto de gran inversión, un proyecto donde la isleta de Cartago ha sido un sector insignia para los cartagüeños, donde la mayoría de las personas de Cartago pasaron y compartieron su infancia alrededor de los juegos allí, de un sinnúmero de actividades recreativas y lúdicas que se han generado en dicho sector. Hoy se está generando un proyecto de gran posibilidad para Cartago y para sus gentes y para el norte del Valle del Cauca, un compromiso que existe por parte de la señora gobernadora del departamento y del señor alcalde, Carlos Andrés Londoño Zavala, un proyecto que el Consejo Municipal de la ciudad siempre ha visto con muy buen propósito y que siempre el Consejo ha acompañado. Y pues hoy en esta socialización que se va a realizar sobre las obras que se van a realizar, pues es el primer paso, porque de igual forma estas obras tienen que ir con un visto positivo de la comunidad, por un visto positivo de la parte técnica, para que la obra que se realice no sea una obra amañada hacia el gusto de la dirigencia, sino que también tenga esa vinculación de la participación ciudadana, donde el ciudadano también es cogestor de las diferentes iniciativas públicas. Con ello, pues el respaldo hacia esta gran iniciativa y esperemos de que la gestión pública pueda traer, que esta obra sea ejecutada en un muy tiempo, digámoslo así, en un periodo que no sea muy largo, sino que sea más bien corta y que aparte de eso sea con eficacia y eficiencia la inversión de los recursos públicos y sobre todo que las gestiones que se hagan sea para el goce y el disfruto de la gente de Cartago. Bien, antes de ir a la pausa de comerciales, queremos hacerle una invitación a todos ustedes, porque habrá el único día y será el 27 de enero para que aprovechen los descuentos espectaculares. en el Gran Saldos con Precios Locos, que se realizará en Procerámicas Corona. Reitero, único día, 27 de enero. Aproveche pisos, paredes, corona, sanitarios, corona, cocinas y muchos productos más. En la carrera séptima, calle 3, esquina está Procerámicas Corona con los Saldos con Precios Locos, que será 27 de enero, único día. Aprovechando entonces ustedes, pueden acercarse allí los descuentos espectaculares. Pausa de comerciales, ya regresamos con otras noticias.